Ahora suena la nota final Este es el momento exacto El último minuto y ya está Da la espalda, se va sin saludar Queda música sonando Que suene fuerte la nota final Del final El Rey del Rock and Roll Ha terminado su acto Se va a descansar Creo que no volverá El Rey del Rock and Roll Ha terminado su acto Se va a descansar Creo que no volverá jamás Da la espalda, se va sin saludar Queda música sonando Que suene fuerte la nota final El Rey del Rock and Roll El Rey del Rock and Roll Ha terminado su acto Se va a descansar Creo que no volverá Amor 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 Se va a descansar Se va a descansar Creo que no volverá La espalda, se va a descansar La espalda, se va a descansar De la espalda, se va a descansar Lo que se va a descansar